Aférrate a este milagro extraordinario. Este milagro te lo traerá esta poderosa oración que te acercará al Padre Creador. Te damos la bienvenida a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol y yo quiero ayudarte por medio de oración a resolver tus dificultades y tus tribulaciones. No pierdas la fe. Aférrate a nuestro Padre. Sé constante en oración y verás los cambios en tu vida. Recuerda hacer tu súplica y escribirla en los comentarios con tu nombre para apoyarte con oración. Con el permiso de nuestro Señor Jesucristo, empezamos la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios amado, mi Dios lleno de poder, Vengo a ti en este momento de oración, en este momento que inicia un nuevo día. Primero que todo, Padre, quiero agradecerte por todas las cosas que me concedes, por todos los pequeños milagros y los grandes milagros que realizas a diario en mi vida. Gracias, Padre, porque tengo el milagro de poder hablar, de poder expresar todo mi sentimiento hacia ti y hacia mi prójimo. Te doy gracias, Padre, porque tengo la voluntad de ayudar a mi prójimo. Tengo las ganas y la bondad de ayudar a mis hermanos. Gracias, Padre, porque tengo la virtud de poder pensar, de tener sabiduría, de poder razonar. Gracias, Padre, porque puedo caminar, porque puedo utilizar mis piernas y puedo utilizar mis brazos. Gracias, Padre, porque me has dado la virtud de poder ver, de tener la vista, para poder observar toda tu creación, todas tus maravillas. Gracias, Padre, por todos los milagros que realizas en mí. Gracias por permitirme trabajar, para poder ayudarme a otros y poder ayudar a mi familia. Agradezco, mi Señor, poder admirar toda tu maravilla, todo tu maravilloso mundo, toda tu maravillosa creación. Te doy gracias, Padre, por todo el gran amor que me das a mí y le das a todos mis hermanos. Te ruego, mi amado Padre, que en este día, que en este momento de oración, renueves y restablezcas mi cuerpo, que todo mi ser integral sea renovado. No permitas que nada de lo que pase en este día pueda tocarme, pueda derrumbarme. Dime, dame la fortaleza para poder enfrentar con fuerza todo lo que se me presente. Mi Dios de amor, pido que tu poderosa mano toque y detenga todo mal. Padre, que detenga toda agresión hacia mí, que detenga toda ira de todas esas personas que me envidian, de todas esas personas que desean mi mal. Te pido, Padre, que con tu autoridad puedas romper toda la fuerza maligna. Mi Padre, que me protege. Mi Padre, que me da amor. No te apartes de mí en ningún momento. Y te pido, que no dejes que en ningún momento yo caiga en miras, que yo caiga en conflictos, ni me vea envuelta en momentos agresivos, con personas de alma conflictiva. Tú, mi Señor, lleno de bondad, llena todo mi entorno de amor. Padre, yo quiero tener siempre tu protección. Yo quiero tener siempre tu ayuda. Padre, te pido, que me des toda tu paz. Yo necesito toda tu paz. Yo quiero acabar con todas las preocupaciones, todo lo que me agobia. Padre, escucha mis súplicas, que son hechas con la más grande humildad. En este momento, realiza tu súplica. Hazlo con mucha fe y continúa con la oración. Mi Dios, te pido que me des la virtud de tener paciencia para poder esperar el momento en que tú me puedas dar el auxilio, en que tú me puedas ayudar. Te pido, Padre, que me ayudes a distinguir el bien del mal. Ayúdame, Padre, a poder tomar un buen camino, a un buen camino que sé que me pueda llevar a la realización de un milagro. Yo solo pido tener un justo juicio y así no tomar decisiones que me causen mal, decisiones que afecten de forma errónea mi vida, decisiones que no me permitan ver la guía que tú me das hacia la victoria. Señor, yo pido que mi espíritu se llene de valor para luchar a todo lo que desee causarme mal. Te pido, mi Señor, que me des la capacidad de perdonar. Lléname de amor, mi alma, que yo pueda perdonar a todo el que me ha ofendido, a todo el que me ha agredido, en este presente y en el pasado. Yo quiero tener una actitud acertada en todas las situaciones que me toque vivir en este presente. Padre, mi Dios de amor, yo te pido y te ruego que cuides a mis seres amados, que veles por mi familia, que les des protección a todas las personas que se encuentran a mi alrededor. Padre, danos una fuente inagotable de milagros, de bendiciones y de amor. Señor, deseo que todo lo que haga desde este momento en adelante, todo sea guiado por tu amor. Mi Padre bondadoso, yo siempre confiaré en ti y reconozco que en ocasiones me siento triste y débil. Me siento sin rumbo, pero Padre, igual reconozco que te tengo a mi lado, dándome la mano, levantándome, sacándome de esa noche oscura y ayudándome a que yo no pierda mi rumbo, a que yo no pierda mi camino. Padre, lleno de bondad, lleno de amor, yo abro todas mis ventanas, yo abro todas mis puertas para recibir tu ayuda, para recibir tus milagros. Te pido, te ruego que traigas ese milagro que tanto necesito a mi vida, que me auxilies, que ese milagro sea extraordinario. Padre, trae a mi vida toda la solución a todos estos conflictos. Padre, lléname de abundancia, lléname de salud, trae suerte a mi vida y sobre todo, tráeme a mí y a todos mis seres amados Paz, felicidad, prosperidad. Yo sé, mi Señor, que Tú quieres y deseas lo mejor para mí y espero que sea Tu voluntad que todo sea lo mejor para mi vida. Yo sabré esperar, sabré esperar por ese auxilio, sabré esperar por esa ayuda. Voy a dejar en el olvido todas mis fallas pasadas, voy a dejar en el olvido todas mis fallas presentes, voy a dejar en el olvido todos los errores y pecados que han sido una carga para mí, todos los errores y pecados que han causado consecuencias para mí y que solo me producen una energía que obstaculiza toda mi evolución. Padre, yo invoco el poder de Tu Santa Cruz para que se aleje de mi vida todo mal pensamiento, toda mala energía. no quiero dejar entrar en mi vida nada malo, solo quiero que entre una solución milagrosa. Yo te doy mi alabanza en este momento de oración. Mi adorado Creador, gracias por darme este nuevo y maravilloso día. Gracias por darme este nuevo y maravillosa noche. Gracias, Padre, por darme este momento de oración contigo. Gracias porque me das la gran oportunidad de empezar todos los días mis luchas y mis esperanzas. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado la oración, bendícenos con una manito arriba. Te recuerdo suscribirte. Nos ayudarás a seguir con el canal.